Vamos a volver a nuestras vistas de la aplicación de autenticación. Donde importamos aquí login, también vamos a importar logout para poder cerrar sesión. Y ahora, justo al final de este archivo, en lugar de crear una clase, vamos a crear simplemente una función. def salir, le vamos a llamar. Y aquí vamos a tener acceso al request, como ya sabemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es cerrar sesión. ¿Cómo se cierra sesión en Django? Pues es tan sencillo como hacer un logout, pasándole, en este caso, el request. Y después, podríamos copiar este trocito de aquí y decirle al usuario, en este caso, que ha cerrado sesión. Tu sesión se ha cerrado correctamente. Y hacemos un return, redirect y lo dejamos, por ejemplo, de nuevo en el blog. De momento no tenemos la página de login, lo dejamos en el blog. Cuando tengamos la página de login, ya lo dejaremos en la página de login. Ahora, para poder mapear esta función, lo que tenemos que hacer es venir a las urls. Vamos a duplicar. Vamos a poner aquí, en este caso, salir. Y en lugar de esto, vamos a utilizar salir. Le pasamos aquí la función salir y el nombre va a ser simplemente salir. Le puedes llamar como quieras. Salir, logout, cerrar sesión, etc. Le puedes llamar como quieras. No utilices acentos, es lo único. Pero por el resto, le puedes llamar como desees. Ahora, si venimos al base HTML, al igual que aquí tenemos este trocito de aquí, vamos a copiar todo esto y ahora en lugar de hola, vamos a poner cerrar sesión y la url, vamos a decirle que va a ser utilizando url salir. Queremos permitir a este usuario que pueda cerrar sesión. Por lo tanto, si actualizamos, ahora nos aparece aquí la posibilidad de salir, de cerrar sesión. Fíjate en la url abajo, accounts, salir. Y si pulsamos aquí, en cerrar sesión, nos dice tu sesión se ha cerrado correctamente y ya desaparece toda la información que teníamos aquí. Así que ya sabemos también cómo podemos cerrar sesión con el usuario que está identificado actualmente. ¿Qué es lo que nos falta? Pues crear un formulario para poder iniciar sesión. Y esto lo vamos a cubrir en el siguiente vídeo, haciendo uso de una función que en lugar de utilizar una clase basada en una vista, simplemente va a ser una función donde vamos a procesar esa lógica de una forma un poquito más manual, pero que te va a ayudar para entender cómo funciona todo. Un saludo.